Vibra. Hoy es jueves y ustedes están conectados con muy buena vibra. Y en este jueves quiero contarles que vamos a revisar algo interesante que me parece además de doble filo. ¿Qué pasó? Y es que no sé si lo que nosotros los hombres tenemos en la cabeza que le gustan a las mujeres o disfrutan en el sexo es lo mismo que las mujeres tendrán en la cabeza que sí lo que disfrutan. O tenemos una realidad distorsionada. Sí, depende de cada uno. Una cosa que yo detesto porque a mí no me genera placer ni disfrute es que le den vueltas a los pezones. O sea, como que los cojan como si fueran un timbre y los volteen y les jueguen. Como si era viendo a cada fuerte. Sí, o sea, ¿por qué cree que eso me gusta? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que el tema entre hombres y mujeres sí hay un tema de la distancia y es en la fuerza. O sea, sí hay cosas chéveres en un momento de movimiento, pero por más movimiento hay partes delicadas. Como si uno llegara y dijera, como estamos en movimiento, voy a coger y te voy a morder, te voy a... No, entonces hay partes de la mujer, como el pezón y de todo, que son muy sensibles, súper sensibles. Y uno no quiere ahí mayor fuerza ni mayor velocidad. Esto que es con una plumita. O sea, tampoco, pues sí hay momentos, pero digo yo, el hecho de que queramos más fuerza y agresividad no se compara con que esas partes resistan más brusquedad. No los explica. Y sí, también depende de personalidades. A mí hay cosas que no me gustan, como la jalada del pelo muy duro, la jalada del pelo muy duro, ir al sur. Me parece que los hombres o no sabemos enseñarles o ellos no tienen ni idea de bien cómo ir al sur. Ay, qué pesado. No, nada, pero tampoco podemos que hay cosas chéveres ahí. Hoy estamos hablando de cosas que los hombres hacen en la cama que realmente no nos gustan. ¿Pero te lo han hecho? ¿Qué? ¿Mal el ir al sur? Es que no, no. Es que digo yo, yo digo, es que es muy diferente, nada, que te hagan algo que no te gusta a que te lo hagan mal. ¿Sí me hago entender? Es decir, para mí es muy diferente. O sea, para mí es muy diferente. No, a mí sí me gusta que vayan al sur, pero que lo hagan bien. Por ejemplo, para mí es muy diferente una nalgada a que la coja, pero mejor dicho, tremendo golpe que le deje la mano marcada. ¿Sabes qué? Si no me gusta, la jalada del pelo. No me gusta. No, es súper chévere. No me gusta, siento que se me va a caer el pelo, el poco pelo que tengo. No me gusta. Ay, no. Karencita, ¿tú tienes algo? Me siento como un caballo arriéndolo hacia atrás. Pero nada. No, no. Por ejemplo, el pelo es una muy buena herramienta para que le marquen a uno el ritmo, ya que dices que no te indican. De acuerdo. Con el pelo te indican todo. ¿Qué? ¿Cómo así? Claro, Nata. Digamos que de acuerdo a ese... Ah, como en Ratatouille. O sea, depende cómo me jale el pelo. ¿Qué más? Eso, eso, como en Ratatouille. ¡Qué chévere! Pues a mí me gusta. A mí no. Es interesante. Karencita, ¿tienes algo que dice? Eso no me mata. Pues es que a mí muchas cosas me gustan. Creo que lo que no me gusta es tal vez como que eso, como que se les vaya la fuerza, por ejemplo, en el surf y que no midan la fuerza. Es como una cosa que digo, hay que saberlo hacer. Pero de resto, creo que, no sé si es que todo me gusta o si algo no me gusta, pues digo ahí mismo como, o trato de mover la postura cuando no me gusta. Pero, pues es que no tengo que dejar, aparte de que se les vaya la mano en fuerza. Por ejemplo, que le agarren a uno la uvi muy duro, o sea, que se emocionen y no... O, por ejemplo, otra cosa que me parece, ya sé, que no me gusta, es que cuando uno le dice al hombre, así, uno no necesita que cambien la intensidad. Cuando uno dice así, es así. Pero luego uno le dice así, y entonces él se emociona y dice, entonces mata así. No, 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 no. Pambito, así, era así. Así, sí. Así, 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 así. Y es que así no. Así no. Buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. Así, así. Así, 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 así. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Y en este jueves, de muy buena vibra, aprovechamos para marcarle al Instituto Malfour. Malfour. A ver qué investigación nos tiene para hoy. ¿Aló? Hola, cariño. Hola. Pero, ¿qué ha habido? ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Cómo amanecen? Perfecto. ¿Y usted? Qué rico. Me alegra. Súper. Lo mejor. Felicidades. Maxito, ¿le damos datos para que saque una investigación? Sí, sí, sí. Aquí tengo listo el Bademecum digital para que produzca un estudio que haga las delicias de la mañana. David, adelante, por favor, carencita. Natalia, avanzo. Por lo que nos han dicho, jugar con los pezones. Exacto. Mi polegame. Brusquedad, brusquedad. Alada del cabello. Alada del cabello. Eso, sí, eso de... Jamazura. Más bien brusquedad, pero... Perder el ritmo. Que carencita decía que cuando decía así, y uno entendía mal, y empezaba a ver a cambiar el ritmo. Cambio de forma, velocidad, profundidad. Eso de la brusquedad es relativo. A veces muy tierno les parece que uno es muy fofi, debilucho, sin ganas, no motivación. Eso es diferente, ¿cómo te gusta? Es cierto que ahí llevando la medida, yo estoy guardando con carencita. Hay que llevar la medida de acuerdo al momento. Llevar la medida. Claro. Yo creo que a ellas les gusta más... Es como preparar un plato. Hay que ir como al ritmo. Como preparar un plato. Yo creo... Yo creo que yo pierdo en la encuesta porque a ellas les gusta más un tipo como Vin Diesel, que sea duro. Y no sé. No, 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 no. No, tampoco más. No, 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 no. Yo creo que... Relativo de la chica. Yo creo que no representa la mesa de trabajo la opinión generalizada. No sé qué de la cristiana al respecto, ¿marcado o no marcado? No, no, pero no marcado, sino la actitud. No, la actitud. Ah, pero ¿cuál es la actitud Vin Diesel? Carencita solo piensa que odia los cuadritos. Eso es lo que... No, pero con buena razón de Vin Diesel aguanta. ¿Sí ve? Sí. Cristian vota por Vin Diesel. Para arrastrón, ¿no? Busquemos uno tiernico. No, pero va una arrastrón de Vin Diesel aguanta. ¿Va una arrastrón? Una arrastrón. Arrastrón de Vin Diesel, dice Cristian. Sí, yo sabía. Ellas y ellos las prefieren Vin Dieseludos y bruscos que así como Pétalo de Rosa y Poeta. Pero ¿qué porcentaje? Sí. A mí me gusta más lento, profundo, que así como a chancleta. No, no sé. Ellas los prefieren Vin Dieseludos, yo sé. Y tan lento y tan... A mí rápido y duro más lento. Carencita le gusta Vin Diesel, ya vi. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas. Y volvemos ahora sí para ver si con todos los datos y la información que le dimos al Instituto Milford ya tiene investigación. A ver, claro, hay una investigación interesante para hoy jueves, esos temas que tanto nos gustan y para que tengamos en cuenta, el título hoy es... El título que tenemos para hoy es interesantísimo, David. No lo tiene. No lo tiene, Max. ¿Cómo que no? Pero le dimos tres canciones para que pusiera el título, Max. Claro. El título es... Ahí va. Actitudes reprobables en el arte de sexar. Top actualizado 2022. Tiene que tomar nota porque si usted practica una de estas actitudes, quizás no lo volverán a llamar. ¿Y con cuántas de esas es mal amante? Se raja. De tres en adelante se raja, ¿sí? Qué buena pregunta. Si ha hecho tres es porque usted es pésimo. Uy, listo. ¿Se ha hecho dos? ¡Ay, tengo miedo! ¡No tengo miedo! Puede ser tres. Tres en adelante. Puede ser una, repetidamente. Eso, espero tomen nota porque aquí tengo una fila de invitados. Una fila de caballeros. Hoy, técnicamente, Maxito, las mujeres van a calificar a sus amantes. A sus parejas, cuentos, novios, de todos los pelitos. Pero ellas... ¡Oh! Ellas también tienen actitudes reprobables. ¡No, pero sí tengo miedo! ¡Tengo miedo! Son generalizadas, así que vamos a ver si ustedes han cometido alguna de estas. Señor de los Números, ¿usted ha cometido alguna? Cuéntenos. Extra. Extra. Un extra. Actitudes reprobables en el arte de sexar. A ver usted cuál es la suya. A mí me choca mucho que se queden diez minutos en las tetillas, en los lóbulos de las orejas o en el dedo gordo del pie. En el dedo. Y diez minutos. En el dedo gordo del pie. Pregunta para Karencita y para Nata. Si les incomoda que el man que queda ahí encarnizado en las cuchecas. En el dedo del pie, sí. No, en las cuchecas. No, las cuchecas sí vale, las tetillas no. Pero diez minutos, Karen. Diez minutos, bien. A mí me parece que hay que jugar de a un minutico en cada parte. ¿De a un minuto es jugar de un minuto? ¿De a un minuto, Nata? No. Una carrera. Pero diez en los pezones. Si hay alguien en contra de... No. Si hay alguien que quiere defender alguna de estas actitudes, ahí está. Tres dieciséis, seis cuarenta y cinco. Eso. Tres diecisiete veintinueve. Un mensaje de voz veloz y sale de inmediato. Diez minutos en las boobies me parece bien. Diez minutos. Diez minutos en las... Si lo sabe en las tetillas, se me durmieron. Yo estoy de acuerdo con Karen. Si lo sabe hacer y... Sí. Sí. Puede ser interesante. Es que diez minutos, Nata... Sí. A mí no me gusta nada demorado, pero pues diez. Yo creo que es que Nata está pensando que son los diez minutos haciendo lo mismo. Y uno hay diez minutos... O eso, diez minutos con los amantes malos que ha tenido. Es que diez minutos es mucho en una sola zona. No puede innovar. No puede innovar. Mucho. Claro, claro. Qué discusión. Y eso es que hasta ahora vamos en el ex. Pero hay algún caballero que esté de acuerdo que, bueno, si tiene un hombre con pezón muy grande como el de Maluma... No, a los hombres no les gusta nada en las tetillas. Ahí no aplica más. A los hombres no les gusta nada en las tetillas. Cristian, hable, Cristian. Sí, sí. No diez minutos, pero sí la rociadita, la cosa, la pellizadita. No, pero puede que haya alguien que tenga una obsesión con la tetilla o el pezón y se quede ahí a pesar de que al otro, el que recibe no le gusta tanto. Claro, no, que se la vaya a arrancar tampoco, pero... Silencio. Vamos a ver qué dice el público porque nos llevemos al público. El público, el público. Público se ha pronunciado. Público. Público. Señora. Público. 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 Bueno, mientras se pronunció el público, sigue este punto. Al alpada de Bolívar, del pueblo para el público. Ahí vincan. El público se pronunció. Ya, sigamos. Siguiente. Siguiente. Lo de las tetillas para la próxima. Si es hombre, olvídelo. Señor de los números, ¿a usted le gusta que le suben las tetillas? Señor de los números. Señor de los números. Está con el ojete que llamó. Estos son actitudes reprobables en el arte de sexar. Uy, está difícil este título. A ver, ¿quién va? El 10. A ver usted. La verdad, a mí no me gusta que se exageren o se exalten con palmadas dejándome marcas violentas en las nalgas. Gracias, gracias, señora. Yo les he contado que me dejan la mano en relieve, en 3D, y a eso no me parece tan chévere. Pero, ¿a quién se le va la mano así? ¿Podemos hablar nosotros de los chupados intensos, de esos morados que salen por la absorción bucal con fuerza? No, es que no hay necesidad de exagerarse. Es que es como salvaje, pero... Ahí sí va en gustos. A mí sí me gusta que me dejen moraditos. ¿En serio? Sí. O sea, para poder recordar, ¿dónde? Una vez me dejaron unos verdes, ni siquiera nos moraron verdes, en los senos. ¿Morados verdes en los senos? Sí. ¿Al lado del pelo o sí? No, como por el ladito, así como donde cae la uvi. Debo confesar que Nata me cuesta leerla cuando dicen... Odio que me halen el pelo, pero sí me gusta que me dejen ni morado. No, me gusta. Me gusta que me moradan un poquito y que me dejen ni moraditos a mí, en el cuello, en los moraditos en el cuello, era motivo de chicaneo durante... hasta que se desaparecía, como... ¡Ey, miren! ¿Qué se llamaba? Un jique, un jeque, un... ¿Cómo se llamaba? Un jique, un... Sí, sí. Eso, un jique. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Ustedes le decían así? Sí. Lo logré. Un chupao. A mi generación se le decía chupón. Uy, no, pero es que... Yo voy a pensar algo. A mí el chupón sí me parece muy boleta. O sea, el chupón en un sitio visible, muy boleta. O sea, muy... Pero es boleta que te lo dejes ver. Pero es boleta que te lo dejes ver. Vale, suena como una marca y como tú eres, mía, mi amor. Ah, mire. O sea, que ahora sí tenemos la participación del público, estoy nerviosa. Amigos de Vibra, buenos días. Buenos días, amiguita. Yo pienso que eso depende también de la conexión que haya. Yo odiaba que me tocaran los pezones, pero con mi novio en este momento me encanta. Él me pega, me los muerde. Ay. Yo pienso que es la conexión. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Sí, yo realmente creo que es que uno termina descubriendo cosas con la persona. Yo quiero decir que es impresionante lo que incide la química. Uno es consciente de que hay personas que tienen menos técnica, menos todo. Pero que es tanta la química que uno la va mejor que con otras personas que pueden tener como mejor cosas. De acuerdo, hasta con un beso. Y dice, uy, qué química. Claro. Uy, qué química. Dios mío, pero. Chicos, vámonos. Una vibra empezando con tu química en las mañanas. ¿Qué es? ¡Eres excitable a periódico! Hoy es un jueves, pero no cualquier jueves. Como es costumbre, los jueves es para traerles a ustedes nuevas experiencias Vibra. Vibra, oigan, encontramos un mirador, yo lo llamaría el mirador clandestino en... ¿En dónde? No, 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 no va a decir no. Más bien, vayan a vibra.com o a nuestro canal de YouTube de Vibra y van a ver ese plansote que tenemos con este mirador. No es ese mirador que usted va por ahí y dice, ay, paremos acá. No, no, no. Requiere de desviarse para llegar. Ay, me encantan los lugares así como clandestinos, pero romanticones. Es brutal ese mirador clandestino que encontramos. Para que no la lleven a donde siempre, no. Exacto. Algo diferente. No, es una cosa. Creativo, gana puntos. Correcto. En Vibra.com y en nuestro canal de YouTube está esta nueva experiencia Vibra. Para que ustedes traten de llegar a este mirador. O mejor, lleguen, pero traten de salir de este mirador que está increíble. Y hoy pues también vamos a recordar una campaña por la tolerancia. Vamos a medir, a recordar cómo medimos los niveles de tolerancia en Vibra. ¿Me están escuchando, chicos? ¡Listos! Pues sí. ¡Ey! ¿Me están escuchando? ¡Listos! Sí. Sí. ¡Aló! ¿Qué sí? ¡Sí, David! ¡Ay, David! ¡David! ¿Yo con quién hablo? ¿Con Angélica? ¿Con quién hablo? ¡Ay, caímos! Angélica habla con David, pero es que yo no la escucho. ¿Quién es? ¿Usted me escucha? Sí. ¿Es que yo no la escucho? Pues yo sí. ¿Usted sí me escucha? Sí. Pero yo no. ¿Quién es? David. ¿Cuál David? Rodríguez. ¿Y a mí? ¿De dónde me conoce usted? ¿Pero usted me escucha? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Buenas tardes? Sí, a la orden. ¿Perdón? ¿Usted me escucha? Sí, señor. ¿Yo no le escucho nada? No. Nada, nada, nada. ¿Pero qué me escucha? Yo lo escucho bien. ¿Bien, bien, bien? Bien, bien. ¿Yo no la escucho? Si no me escucha, ¿cómo sabe que le estoy contestando? Aló, si me escuchan, diga algo. Que yo le estoy hablando. Aló. 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 ¿Usted le movió algo? No, yo estoy aquí, normal. ¿Usted no le movió nada por allá? No, yo no. Aló. Tengo mis manos tranquilas. ¿Será que sí me contestaron? Ay, ¿me están tomando el pelo o qué? Ah, ¿me escuchan? Pues claro, que lo estoy escuchando. Si me escuchan, digan algo. No. Nadie me escucha. Yo sí. ¿Será que están sordos? Ay, ¿será que yo estoy hablando con un chistoso? Nadie me escucha. Si me escucha, diga sí. Sí. No dicen nada, madre. Si me escuchan, digan sí. Sí, 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 sí. Yo no sé me respondió un estúpido mudo. Oiga, no, respete, que yo no sé ninguna muda. Yo se le estoy hablando. O sea, yo no sé para qué contestan si nadie habla. Aló. Ay, yo no sé para qué marcan si no escuchan. ¿A quién le dejaron el teléfono? Un bobo que contestó y no habló. Oiga, respete, que yo no sé ninguna muda. Aló. Si me escuchan, soplen, griten. ¿Quién? Aló. Digan algo ya. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Soporla! Y es que hay que ser muy bestia para no hablar. Ay, más bestia es usted. Aló. 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 Sí. Aló, ¿me escucha? Sí. ¿Quién necesita? Hola, ¿me escucha? ¿A quién necesita? Aló. Bueno, mamá agacha a su abuela. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Aló, ¿sí? Sí, sí, señor. Perfecto. Pues un poquito lejano, pero ¿quién habla? Yo no la escucho. ¿No me escucha? Ahí me escucha. Sí, señor, ¿le escucho? Yo no escucho nada. ¿No me escucha? Ahí me escucha. Sí. No, yo no. Yo sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí me escucha. Sí, perfecto. Yo no la escucho. Sí, ¿quién habla? Habla David. Si me escucho, ¿cómo me llamo? David. ¿Dijo David? ¿Quién? ¿Sí? ¿Me está tomando el pelo? ¿No dijo David o dijo David? Sí, dije David. Sí le oigo. Aló, diga hola. Hola. No, no escucho nada. Yo sí. ¿Segura? Sí. Yo no escucho nada. ¿Será que sí me contestaron? Sí le contestaron. Y hace rato. Pero tan raro, ¿por qué? Entonces yo, ¿por qué no escucho nada? Ah, porque se está haciendo el que no escucha. ¿Aló? Se está haciendo el que no escucha. Hola. ¿Con quién sé hablar? ¿Quién sería la bestia que conteste y no habla? No sea grosero. Si van a contestar, pues hable. ¡Caíste! Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas. Hoy que estamos hablando de esas cosas que uno de hombre cree que le gusta a la mujer en la intimidad, pues ellas también están diciendo sí, sí o sí, no. A ver, escuchemos una opinión. Buenos días, amigos de Vibra. Lo que a mí definitivamente no me gusta es que mi esposo parece un loro. Habla y habla y habla y a veces no me deja ni siquiera concentrar. Y yo como, uy, cállate, por favor. Llevamos así 17 años y no he podido hacer que él mejore esto. ¿Qué dice? Mi corazón no late. ¿Por qué es la cinta? Mira. 17 años. Hay muchas quejas por falta de comunicación. Se tiene que sentir afortunada. No, Karencita. Narrará como, en este momento te estoy quitando esto, en este momento te estoy besando. Yo tengo la misma duda, ¿qué le dirá? O sea, de que hablara él. Pero ojalá eso, ¿qué tal que le estoy diciendo? Mi amor, hace falta cebolla. Mi amor, no hemos comprado. Tiene razón. Sí. Hay que pagar la luz. La luz. Hay que pagar falta de recibe. Miren, a propósito de esto, quiero contarles que consultamos a nuestro ginecólogo de cabecera, el doc Alejo Montoya, que habla algo bien interesante y es lo complejo que es que algunas mujeres no alcancen el punto máximo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué será que nos demoramos más o qué pasa? ¡Atencio, mujeres! Hay muchas razones por las cuales las mujeres no pueden llegar a un orgasmo. Primero, que su ciclo menstrual funcione bien. La toma de anticonceptivos orales o tener, por ejemplo, síndrome aario poliquístico hace que el ciclo menstrual no funcione bien, las hormonas no caminan en orden y la líbido nunca aparece. Las mujeres tienen líbido y los hombres no. Las mujeres tienen momentos donde tienen ganas de tener relaciones sexuales. Los hombres permanentemente estamos dispuestos a tener relaciones sexuales, pero esos picos de ganas no nos suceden a nosotros. Entonces, si no hay ganas, es muy complicado que hay un orgasmo. Lo segundo es que la mucosa vaginal esté en orden. La resequedad vaginal es muy común en las pacientes que están tomando anticonceptivos orales, están en la perimenopausia, en la menopausia. Lo tercero es que el piso pélvico funcione bien. El piso pélvico es esa musculatura fabulosa que está entre tu vagina. Y cuando tú lo aprietas, aprietas el pene y lo aprietas contra tu clítoris. Y si el piso pélvico está en problemas, tienes el piso pélvico contracturado, lo tienes muy flojo, muy suelto después de los partos, eso hace que tus orgasmos sean muy poco probables que sucedan porque el piso pélvico no está muy potente y eso hay que solucionarlo. Ay, no, es que tenemos la vida complicada. No, pero tanta cosa, ¿qué hacemos? Sí, sí, que si no, que el día, que el dispositivo, que el anticonceptivo, que el deseo... Hay muchas variables. Sí, claro. Pero si te fijas, Nata, sé que hay muchas variables, pero si te fijas, muchas están ligadas a temas de salud. Hormonales. De salud, sí, exactamente. Yo sí noté una diferencia muy grande cuando dejé de tomar anticonceptivos. Mucha diferencia en el tema de la libido y en el tema de la resequedad vaginal. Mucha diferencia. Eso sí he escuchado mucho. Yo le tengo pánico a los anticonceptivos y yo sí creo que debe generar un cambio, pero impresionante. Y hay otro tema que también va ligado a más o menos a lo que hemos estado debatiendo hoy y es cuando hay algo que está pasando en la cama, pero tal vez a la mujer le cuesta decir como que no. O sea, eso no es tan chévere. ¿Qué es, bebé? Porque hay un tema también que toca, es muy delgado y es el ego del man, ¿no? Claro. Esa música muy delgada. Desde el principio, ya después, o sea, dos años después decir algo es muy difícil. Sí, ya, ya complejo. Entonces yo creo que toca desde el principio. Pero si tienen que escoger entre un silencioso murmullón o un hablantinoso que dice todo. Ahora voy por aquí, voy pasando por aquí debajo. Yo prefiero que me hable. Yo también, el silencioso, así como una tumba, es horrible. Usted es de Giregina, el narrador. Sí, narrador. Pues si me ponen los dos extremos y solo puedo escoger uno, prefiero ese, el que está ahí, uno, papito, está muerto o está vivo. Sí, narrador. El narrador que no deja ni un espacio silencioso. Sí, prefiero. A la monía, sí. Sobre el tema de decir no, resulta que nuestro urólogo de cabecera, el doctor Germán Buitrago, nos habla del no. A ver, ¿cómo decimos? Y buenos días a la mesa de trabajo. Bueno, con respecto a qué nos gusta y qué no nos gusta de la intimidad de nuestra pareja. Es importantísimo hablarlo. En sexualidad siempre es importante porque no todos somos iguales. No a todos nos gusta lo mismo. Algunas personas les gusta practicar o que les practiquen sexo oral y otras personas definitivamente no les gusta para nada, en absoluto. Entonces, eso es importante y nosotros podemos hacer una cosa pretendiendo hacerla bien porque nos fue bien con parejas anteriores. Pero puede que a nuestra pareja no le guste. Entonces, es importante manifestarlo y es importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a tener la actividad sexual. Ahora, si nuestra pareja no está haciendo las cosas bien porque lo está haciendo muy fuerte o porque, qué sé yo, simplemente no nos gusta la técnica que utiliza. Pues, hombre, es importante que se lo digamos, pero decirlo de una forma asertiva. No decirle, oye, pero es que eso es muy duro. ¿Qué te pasa tú aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué estás chupando? ¿Qué o qué? No, no, no. O sea, hay que ser propositivos. Mira, a mí me gusta más así, me gusta más de esta forma, me gusta más de la otra. Y es importante conocernos. Es importante que las mujeres se autoestimulen para que conozcan su área genital, para que conozcan qué les gusta, porque si ni siquiera ya saben qué les gusta, pues, hombre, es muy difícil manifestarlo. Entonces, esa es la invitación, a que hablen, que se comuniquen, que le digan sus parejas qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, pero de forma asertiva y que descrituen plenamente su sexualidad. Saludos a todos. Saludos. Es el mayor problema, ¿no? La asertividad. Asertividad. Pues, lo que le he hablado mucho era no decirle negativo. No me gusta que me hagas esto, sino en vez de eso decir, me gusta esto, me divierto con esto, me excita esto, bla, bla, bla. Lo que pasa es que volvemos al tema de la comunicación. Si no se han dicho nada en tres años y al año no, me gusta esto. Claro, me engañaste durante tres años. ¿Me engañaste? Ah, ¿pero por qué, Nata? Porque no me dijiste que no te gustaba esto y yo he como un bobo de tres años haciéndolo. Pero se va a sentir un engaño. Es que no todos los hombres se dejan guiar. Hay unos que van tan convencidos que no entienden que depende de la química entre ambos. Y se toman personal cuando uno propone que así no les gusta. ¡No! Sí, pero... ¡Cristian! Y un día de buena vibra, empezando con Vibra en las Mañanas. Y a esta hora, volvemos con la investigación que hoy nos ha traído el Instituto Malfoy. Gracias, gracias por la oportunidad de poder hacer educación en este programa. La hermosa oportunidad de compartir sabiduría para que todos tengamos mejores maneras. Hoy, sobre todo, en el sexo. ¡En el sexo! En el sexo. ¿Recuerdan del título del estudio o ya que va a ser desolvido? O sea, más que el título, me acuerdo que si uno sale en dos, ya grabe. ¡Ah, sí! Sí, sí, ya. Si salen dos, ya grabe. No, tres. Dijimos que tres. ¿Ah, tres? Sí, habíamos dicho tres. ¡Oh! Si has hecho tres de estas, eres muy mala amante, dijimos. ¿Cuál es? ¿La de la tetilla? No, pues tres de todo lo que has dicho. Ah, ok. El título hoy de la investigación, para que se porten bien, es... Es... Razones. Estos son... Pero ¿por qué se me pierde? Actitudes. Ajá, sí. Actitudes reprobables en el arte de sexar. Es que es muy difícil, tiene muchas series. Actitudes reprobables en el arte de sexar. Top actualizado, dos mil veintidós. Señor de los números, ¿cuál nos va a dar su título? Top número nueve. Por favor, ¿cuál es? A mí no me gusta que él deje los niños afuera de la pieza cuando estamos sexando. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Entonces qué hace? No, no sé, no. Nunca me pagamos a él. Siempre en la casa. ¡Ah, ya entiendo! Ella quiere salir de la casa. Ya, ya entendí. Y somos en el acto. ¡Ah, ya entendí! Ahora sí. ¡Me asustó! Y él no abre. No, 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 no. Muy difícil cuando tienen niños. Gracias, señora. Gracias. Gracias, señora. Sí, es muy difícil con los niños afuera. ¿Pero qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Karen? ¿Qué se hace? Sobre todo, Max y Karen no responden. Lo que pasa es que me parece que eso que dicen de salir a un lado alguna vez, de todo, pues le da como uno la libertad de hacerlo diferente porque en todo caso en la casa hay como ciertas restricciones. O sea, toca pagar niñera, claro. Claro, de vez en cuando, pero en los hogares colombianos donde el 90% vive más o menos ocho en un apartamento de una habitación, ¿cómo se hace? Por ejemplo, por ejemplo, Natta nos cuenta que vivía y en el mismo cuarto estaba con su papá y su mamá. ¿Porriendo la almohada? Yo nunca los escuché. ¿Y Natta algún día sintió movimientos sexys en esa habitación? Yo duré durmiendo con mis papás dentro de la misma habitación, yo creo que unos seis años. Y en esos seis años yo nunca los vi, ni los escuché ni nada, no. ¿Nunca? No sé cómo hacían ni a qué hora, pero yo no los escuché. Muy prudentes felicitaciones para... Tenemos en la línea a la mamá de Natta que nos va a... Mamá, perdón por dañar tu vida sexual. Te dañó la vida sexual. O quién sabe. O quién sabe. ¿Quién sabe cómo harían? Hoy hay más actitudes reprobables en el arte de sexar. A ver, adelante. Top número ocho. Gracias, gracias. ¿Quién va? A ver, usted. A mí me parece reprobable que paren todo para hacer chichí o popó. Ah, ok. Claro, sí, sí. ¿Cómo no para uno si quiere chichí? No. Qué incomodidad. Pero yo creo que... Claro, usted tiene que ser consciente de eso antes de... Ay, no, pero ¿qué pasa si uno... Ay, preciso se le olvida hacer chichí. Puede pasar. No, porque usted se da mucha presión en la vejiga cuando tiene mucho chichí. Pero hace una lluvia dorada. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Christian! ¡Golden Rain! ¡Golden Rain! ¡No, no quiero! Pero, no, todas las parejas les gusta eso. No, todas las parejas les gusta eso. ¡Oh, mal, mal! Pero hay un problema con Golden Rain. Es que el hombre está diseñado para una cosa o la otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se...? Es mejor que recuerden a su mamá cuando les decía, chiquitos, ya hizo pipí, mi amor. ¡Oh! Entonces, ustedes van al baño y hacen pipí. ¡Claro! Antes de... Claro, es mi amor, es mi... Ay, no... No como los niños que se dan cuenta que tienen chichí, ya cuando uno va a almorzar, cuando a ratón va al paseo... ¿Ya cuándo se hicieron, ya qué? No, no, uno ahí todo candente, candoroso. Es una difícil decisión si ya cuando el candor está en ocho, sin pararlo para ir a hacer pipí. ¡Ay, Dios! ¡Lavito, por favor! ¡Siga, Maxito! ¡Siga, ya! Top número siete. No, mira, ¿qué pasa de esto? No, mucha explicación de tema ya. ¡Ay, no, más pedo! ¡Ocho! Bueno, bueno, ya no más, chichí. Top número siete. Atitudes reprobables. En el arte de sexar. Señor, me repite, por favor. Top número siete. Ok, ok. A ver, a ver, ¿cuál es una actitud reprobable? Me parece reprobable que saquen el smartphone para una selfie poscoital. En el tiempo refractario bajo la sábana. ¡No, qué oso! Enrollado. Entre los pétalos del motel. Eso sí da mucho oso, muy mañé. Y aquí se le ocurre a Sel, muy mañé. Tomarse una foto ahí en pelotico. ¡No! Pero a gente que le gusta grabarse. ¡Qué les pasa! Que las hay, las hay. Entra Facebook. Hay gente que entra al motel y se toma fotos. ¡Claro! Con la cama de pétalos en el fondo. Con el cinto de toalla. Eso, les parece novedoso eso. ¡No! En la sábana. ¿Eso es igual? ¿Eso es igual? Deñé que el chupón con morado. ¡Claro! Igualito. Es que es más mañé. 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 No, pero qué es más mañé. Pero es que mañé es mostrar el chupón y subir la foto. ¿Cristian se ha tomado fotos en motel? A ver. La verdad, Cristian. La verdad, la verdad. Está aquí en el contrato y se que toca decir la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, yo no he motelado mucho porque yo vivo solo, entonces tengo mi propio motelito. ¿Entonces ha tomado fotos en su casa? Tengo motel en casa. No tengo el estrope en el techo. No tengo el estrope en el techo, pero es que hay gente que le gusta grabarse sexiando. No tanto la foto al terminar, como, ay, si terminamos, lo logramos, selfie, ¿no? Está bien, pero sin la carita. Hoy en Vibra, que estamos hablando de eso que les hacen a las mujeres en el sex y que tal vez no les gusta, pues también a propósito de este tema, Cristian salió a la calle a buscar y a preguntar ¿qué, Cristian? ¿A dónde qué? ¿A dónde qué? ¿A dónde qué? A preguntarle a mis chicos latinos. ¡Oh! Yo soy en verdad medio guarrito, yo lo confieso, yo soy guarrito. ¡Oh, guarro! ¡Brusquito! Es sincero, voy diciendo todo y pues que me da igual. Si les gustó bien, si no, pues nada. Pero yo también, dije, seré yo el único, como no, como con esas características especiales, pues sale a la calle a preguntarle a los hombres en qué creen que son mejores teniendo sexo, sexteando o teniendo relaciones sexuales y esto me contestaron. Hombre, sin lugar a dudas, lo mejor que se hace en la cama es alegría, satisfacción, brindarle siempre, pues, no solamente cuando estás solo, sino pues con tu pareja también, poquillita, jugar, mi compadre, algo realmente espectacular, pasarla divertido, eso es lo más apropiado, muy rey de la respuesta, divertido, apropiado, y descansar, que es lo principal, pues, cuando ya estás a la cama, obviamente, pues, hay que ajustarles bien los tornillos y todo para que estén bien y no chillen como Karol G, los tornillos, pero lo primordial es eso, mi compadre. El tornillo. El torre es el tiempo de hacer disfrutar más a la otra persona que esté complacida de casi todas esas experiencias, es interesante como verlo ahí sintiendo, gimiendo, retorciéndose, es lo mejor, es lo mejor. ¿Te retorciéndose? Y eso también me emociona y no he tenido quejar, porque casi siempre quedan satisfechos, puesto que, como los complazco tantos, exploran otras partes, otras áreas de su sexualidad, y es como interesante. buenas tardes pues yo diría que una de mis virtudes penetrar sí siempre me han dado buenas recomendaciones han pedido más y muchas veces ha prestado para repetirlo teniendo sexo soy un duro haciendo el sexo oral a las mujeres muy duro la mujer hacerle sexo oral bajar el pozo bien dicen pero creo que soy dando sexo oral ya que a la chica les gusta bastante esa pregunta que cristian hace o que hizo me pareció difícil de responder que es lo mejor que usted hace en la cama es que no me parece que además ese tema de ese tema se friega todas las relaciones el tema yo estoy ahí para complacer a la otra persona entra el ego y de todo no estamos para disfrutar no sé para yo también disfrutar es como la gente entra a las relaciones pensando en parecer una bomba sexual y quedar bien y para mí esa es como la la forma menos práctica de disfrutar y de hacerlo bien porque es pensar como quedar bien es primordial no yo estoy pensando en quedar bien por ejemplo como mujer yo creo que por eso se equivocan las mujeres porque estoy pensando en parecer una bomba me paro así me muevo así y no estoy disfrutando si yo llego y lo que pienso es disfrutar voy a quedar bien por el simple hecho de estar en conexión y disfrutando yo creo que en el caso del hombre es distinto si el hombre se preocupa solo por llegar él por disfrutar él uno no tendría nada no en el caso del hombre sino el polvo de gallo claro lo mejor nosotros tenemos doble tarea o triple valórenos hoy a las 10 de la noche llega solo para ellas con el doc alejo montoya con paola varela revisando muchas situaciones y hay una que me parece interesante que ustedes la encuentran en el spotify como solo para ellas y es ustedes creen que el sexo después de los 40 cambia se vuelve muy sabroso eso creo yo porque yo creo que uno deja tanto complejo como yo les contaba el otro día que había ido a un sitio y estaba de viaje sola y terminé como hablando con unos amigos y parchando y ese tipo de cosas yo a mis 20 y pico hubiera sido incapaz de hacerlo en cambio ahora es como ah pues que más da entonces creo que lo mismo pasa en las artes amatorias uno no está tan preocupado por cómo se ve no no hice el amor porque yo necesito química es una comparación para decir que uno tiene más confianza y se preocupa más por uno que por el otro entonces a la paz y sabroso no estoy ahí pensando cómo me veo que pensarán más autoconocimiento a ver qué dijeron en solo para ellas sucede que el después de los 40 años todo el tono hormonal de nuestro cuerpo empieza a caer ese decaimiento crónico hasta los que va a los 40 hasta los 70 ese es el envejecimiento porque comienza toda nuestra energía de dejar de funcionar si esto no es esoterismo es energía pura y dura es lo que tu cuerpo produce entre más hayas agredido a tu cuerpo más le cuesta trabajo más duro es el totazo cierto por eso es que comienza la paciente después de los 40 o el hombre o la mujer pero la mucho más la mujer es mucho más sensible al tema después de los 40 sin estar menopáusica comienza a tener varias cosas primero una disminución de la libido sucede que la libido que las ganas de tener relaciones sexuales que eso sucede más o menos tres veces tres o cuatro veces al mes en momentos muy específicos una es la menstruación por ahí junto a la menstruación la ovulación y después antes de llegar a la regla esos esos picos de libido deben suceder normalmente en la mujer y cuando comienzan esos picos de libido a desaparecer hay que preocuparse porque sucede esos picos de libido son los que nos producen a ustedes producen las ganas de tener relaciones sexuales no pinta buen el panorama estaré pendiente por si desaparece no porque me quedé pensando si yo soy consciente de mis picos de libido y yo creo que no no entiendo bien todavía mi ciclo mi ciclo menstrual sí pero eso o sea el doctor da una guía y pues hay que alarmarse pero si los picos de uno están más sabrosos que a los 20 lo mejor es comenzar con vibra en las mañanas a esta hora volvemos con la investigación que trae el instituto Malfour 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 hoy un título con muchas seres recuerdan el título de la investigación eh sí señor lo recuerdo claro lo que yo me acuerdo que es grave es que si uno clasifica en dos Nata dice que en tres pero al principio dijimos que en dos uno ya ha descartado como malo en la cama se llama actitudes reprobables en las artes del amor ¿no? Dios mío casi pero felicitaciones es un título muy complicado actitudes reprobables en el arte de sexar eso es top actualizado 2022 usted con dos o tres bueno ahí va es usted un mal amante y por eso están en esta fila los que han sufrido con malos amantes top número 6 top número 6 ok ok a ver usted ¿por qué fueron malos amantes? porque yo les dije que era la primera vez entonces el tipo puso a Arjona y me mostró el concierto de Aranjuez el concierto de Aranjuez claro que si fuera con la titán original me da igual risa porque me sentiría tratando de no de hacer una escena que no 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 pero a mí me daría a mí me da mucha pereza con el silencio total con el murmullo de las luciérnagas intentemos imaginarnos la escena uno ahí la canción eso así con este murmullo de esa luciérnagas ¿no le gusta más así? pues sí prefiero musicalidad ¿ustedes qué ponen? David que tiene una lista ¿qué pone? yo no yo sí musicalizo ¿qué pone? es que yo la verdad pongo pongo como anglo como popsito pero cuál ¿de Fleppard o? o Dua Lipa no 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 y cuando tengo ese sentimiento es como sexual oh Marvin Gage yo hago el recorrido que mencionó Nata y Max ese mix Dua Lipa Tyler Dua Lipa Serena Gómez Ed Sheeran Cristian ¿qué pone? si es pop no no David se me fue por otro lado este es David imagínense imagínense con troza con troza y todo Cristian ¿qué pone? Cristian ¿qué pone? yo no me gusta más como la electrónica algo más como wow beat pero rápido o lento slow jam no sí como movimiento con ritmo con ritmo o House o como El Weeknd o como DJ Tiesto o como Pepas Pepas no Pepas que te dice en electrónica Nata lounge 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 que bien si ven la banda sonora para carecita que pone carecita que pone ya ya les dije and when I have that feeling sexual healing Marvin Gaye o música para sexo tántrico enia Kenny G eso debe ser pura meditación enia 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 yo también pues no oiga esto es carecita de sexo tántrico me puse a llorar yo me deprimo yo me deprimo no porque no está poniendo bien la música de sexo tántrico él está poniendo es para astrología y yo voy a hacerle al amor no a leerle la carta astral a leer la carta astral a nada actitudes reprobables en el arte yo iba a recomendar a veces hay videos también hay conciertos pero pero uno a veces mira y parece que el cantante estuviera pendiente de lo que uno hace entonces no pongan videos mejor música estos son actitudes reprobables en el arte de sexar señor de los números extra extra un extra otro extra dios mio a ver quien sigue yo 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 a mi no me gusta que me griten de manera descontextualizada con la escena que sucede me explico yo la verdad yo no yo sé yo sé que no soy tan buen amante pero que me digan jue madre que rico jue madre que rico entiendo sí sobreactuarse sobreactuarse es que no depende no sé por ejemplo si junto la uno que era pico en el dedo del pie y la amante está loca con eso ay no todo lo que se está ya no lleve un día de buena vibra empezando con vibra en las mañanas pero era el dedo del pie estamos iniciando una nueva hora de vibra en las mañanas con el instituto Malfour hoy 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 actitudes reprobables en el arte de sexar 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 top actualizado 2022 espero que después de estos 17 sexar queden con ganas de sexar ¿se ven esos números que pena? top número 5 el 5 ¿quién? ¿quién nos va a decir una actitud reprobable para que no vuelva a pasar? yo no vuelvan a intentar por Detroit sorpresivamente y sin previo aviso hay más sorpresión oiga señor contrólese a mí me gusta jugar a explorar con el dedito está muy bien la pregunta de Nata ¿cuál fue la pregunta? si aplica para hombres o para mujeres ¿ustedes o nosotros? para todos para todos claro para ambos ¿por qué les asusta tanto cuando uno va jugando con un dedito Nata es por la misma razón que te pueda asustar es la misma razón que te pueda asustar que sin previo aviso te lo haga pero si yo voy consintiendo y voy bajando un poquito bueno entonces aplica eso pero ¿por qué hablas así sexy? es que yo no voy a meterte el dedo de una vez yo voy despacito pero ahora brusco acariciando ahora brusco uno va poco a poco y va tanteando si él es open mind o si tiene algún temor claro es uno pensando pero ¿para dónde va? el 95% pero ¿qué hacía ahí? o sea no puede ser lo mismo no puede ser lo mismo y tanteando a ver si es open mind si es un hombre súper confiado no tiene problemas si es un hombre así como que se asusta uno pero papito tranquilo o sea uno pasa como una mujer ir tanteando a ver que está open mind es la mujer cristian diga algo yo soy confiado yo soy confiado gracias cristian entre como Pedro por su casa no tampoco es que sabemos científicamente ya que somos gente de ciencia que el punto más explosivo del hombre es la próstata se alcanza el culmen con sobe prostático pero lo pusieron ahí entonces muchos tenemos miedo por una tara se perdió eso que están desaprovechando tanto placer por el machismo que triste como por el machismo yo que digo que el cuerpo es un parque de diversiones esa puerta me da susto peor que la de la manzana de una mara y yo montaña rusa no actitudes reprobables en el arte de sexar top actualizado top número 4 imitar frases clichés repetidas por famosos en el acto no me gusta casi como la de la fue fruta que rico fue fruta que rico no no imitar frases en el acto es mal o sea les choca que digan fue fruta que rico o el famosísimo ese cliché suda como de alguien famosa si yo creo que suena raro o que se vea sobreactuado no suena como original no suena como natural natural si de acuerdo si uno no es que todo lo que suena así como fingido yo digo que uno debe es entregarse a la pasión no estar ahí como si estuviera en una película por uno oh yeah oh yeah si frases clásicas de película yo creo que no no aplica si no frases innovadoras que frases podrían ser innovadoras en el sexo no pero si le dicen a uno no pero creen que creen que el porno entonces el porno mal educa eso que dicen ahí no es verdad en tamaños en poses en placer en lugares me parece que mal enseña en casi todo entonces el hombre de la película porno dice cosas siempre está narrando oh baby dámelo todo baby tú puedes ser es mira 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 el regalazo que te tengo uno debe imitar eso o más bien no lo que le nazca naturalito lo que el cuerpo exprese lo que la voz le fluya claro lo que usted sienta en ese momento esto ha sido un taller impresionante siga Max por favor claro David eso sí me fue de la pasión David actitud de lo reprobable que te haces de sexar top actualizado 2022 top número 3 a mí me parece reprobable que de pronto suene un pedo a no ser que sea pedo vaginal uy señor se exageró el pedo vaginal a veces se siente incómodo uno de chica le da como pena o sea como que le entienda que fue vaginal pero ustedes tienen una ventaja sobre nosotros que si suena algo así como puede poner la excusa eso algo así uno no además eso suena muy diferente uno se puede confundir cierto por lo que sería pero en cambio si sale de nosotros no hay bien lo delata el olor claro eso suele pasar cuando estamos dejando mucho aire que mucho aire entre en la cavidad vaginal entonces si tú sacas el miembro totalmente y vuelves a ingresar gracias Natalia ya lo sabíamos hay gente que no sabe esta mañana la chica no sabía que era ir al sur yo les estoy explicando claro pero eso mismo eso mismo fue pasar en la parte anal ay claro David escuche pero ahí si pero ahí si es un gas 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 natural oiga verdad y si hay oiga doble múltiple David corte ya hoy es jueves y como mañana estamos de Vibra Party pues vamos también a esta hora a hablar de Rating con Chris arriba el Rating como va arriba Rating arriba Rating ese Rating ayer se movió bastante la voz sigue indestronable la voz Kids a más le encanta la voz Kids ayer estuvo muy buena aparte que ayer terminó como un ciclo de batallas que era con los jurados los asesores que no sé si ustedes vieron también Arelis estuvo por ahí por el lado de Cani García Cali y el Dandy estuvieron con el grupo de Nacho Alejo Santamaría estuvo en el grupo de Andrés Cepeda el Tecano como es conocido en el reality y bueno hasta ayer fueron la participación de ellos y se preparan para la voz senior que es lo que sigue a continuación la de Maxi ay los viejillos es mi última oportunidad para ser famoso con el canto a mi me parece yo siendo jurado de la voz senior me parece mucho más jodido el discurso motivante porque digamos que a un niño le dicen que no ustedes dicen no pero te esperamos el próximo año claro es que el niño el niño puede decir cierto Andrés Cepeda le puede decir usted no tiene talento hermano largues entonces el niño va a decir ok lo acepto con tranquilidad seré ingeniero pero en cambio a un viejito le dicen usted no tiene talento hermano perdió su vida claro va a morir claro ya que va no te vuelvas al geriátrico no pero pero que Cristian pero no son lindos los viejitos también la historia también de ellos hay muchas historias muy bonitas con aparte el anhelo a los 70 años 60 80 yo que sé sabes como que estás triunfando que lo que ha querido hacer toda la vida en un escenario no o sea darte la oportunidad me parece también sonó lindo sonó tierno respuesta de reina Cristian 99999 bueno la voz entonces la tuvimos con un puntaje de 11.25 noticias caracol 9.22 y aquí también viene una sorpresa en el rating y es que hasta que la plata nos se pare de él se trepó y desbancó al rey Chente eso esa es una nueva versión es un remake sí es un remake exacto de esta historia de esta producción y quien era la pajarita era la intensa esa es la que les gusta la intensa yo solo recuerdo a la pajarita la recuerdo por intensa no me gusta Carmen Villalobos hermosa ah pero esa es de la nueva versión sí de la nueva versión que es la que está pajarita de la versión anterior y entonces Chente puede llorar Cristian Chente puede llorar y lo destronaron al rey al Chente y bajó al cuarto puesto con un 6.6 de rating que marcó el día de ayer el mero mero macho rey Vicente Fernández así va el rating así va el rating y también a ver ayer vimos también historias de hablando también de la voz kids de niñas también con ahorita lo que hablábamos no las historias de los viejitos pero también de los niños de esos anhelos porque a pesar de que son niños tienen historias muy fuertes de hecho pues una de las representantes de la que pasó por el grupo Andrés Cepeda que es representante del puerto de Buenaventura Diana Stupiñán llegó también a ganarse los corazones de los niños en la presentación en su video con zapaticos rotos con unas historias bien fuertes de superación y es necesario pregunto yo a ver y es necesario pues hay que ponerle también un poquito como de drama de drama sí y es necesario pero a veces se exageran yo no sé y es que a veces se exageran a veces parece que el zapatico no es necesario mejor que el y tenemos el audio la batalla la batalla fue con la voz de Marc Anthony la canción de Flor Pálida de Marc Anthony fue la canción que puso en disputa y bueno quedaron puras mujeres aparte ella, Lucy y Diana ella, Lucy y Diana a ver cuidarla para que nadie te amore para que nunca se vaya para ti se puede y para toda Colombia y también sabe que va apunteando en las plataformas digitales también está ahí ayer que a propósito ayer que sonó esta canción de ¿Quién es ese? Pasión de Galilanes número uno en mi número uno la segunda temporada como le han marcado en esta plataforma en Netflix está en número uno Pasión de Galilanes en el momento dos ah, la segunda temporada ¿está en número uno? está en número uno no, diga y también en esta temporada todos los hombres salen sin camisa todo el tiempo sí sí, sí pero ¿qué pasa? pero está bien déjenlos que se quite la camisa claro, que calor que calor es el escenario es el escenario donde se desenvuelve ¿Usted se la vio, Cristian? yo me vi unos capitulitos está interesante pero la verdad creo que en rating en general no le ha funcionado tan bien como esperaban los productores porque no ha tenido obviamente la misma locura y el mismo rating que tuvo su primera versión en España fue una locura bueno, fue una locura en verdad a nivel mundial esta no ha sido tanto pero bueno en Netflix les ha funcionado un montón están de número uno de número dos está Donde Hubo Fuego que de hecho cuenta con esta está con con la participación de Itati Cantoral La Maldita Lisiada la maldita lisiada ¡ay, ella es! ahí está en la producción y aparte también está otro actor muy importante también mexicano que es Eduardo Capetillo que también es muy noventero y está también en esa producción como setentero me suena a mí no, no, no sí, a mí también Eduardo es el de alcanzar una estrella entonces él es es Guillermo es el clásico ochentero su hermano mayor yo por qué sé esto despídale porque sabe despedido comenzar con fibra en las mañanas hoy ha sido en fibra compleja este top nos hemos quedado analizando demasiado cada punto no sé qué tan necesario todas sobrevividos para Cristian pero se las haré por interno eso por interno me parece importante mientras tanto Maxito sigamos investigación por favor hoy estamos muy seriamente hablando de actitudes reprobables en el arte de sexar ¿sexar es un arte? todo un arte claro es un arte todo un arte top actualizado 20-22 señores de los números top número 2 gracias una actitud más reprobable para mí es reprobable que ustedes cancelen la jornada porque están más melos utilicen las demás herramientas que les dio Dios para hacernos felices eso pero es que uno se pone triste entonces ya con la de pre ya no lo que pasa es que hay yo siento que los hombres piensan que si no hay penetración no existe nada más y eso me parece muy triste porque uno de chica tiene muchas maneras de llegar al orgasmo sin penetración es chévere el complemento pero hay muchas otras maneras ya uno todo deprimidito entiendo el punto del señor sí, sí, sí pero deprimido usted que está narizón utilice Karen que hace tantra debe saber que hay muchísimas maneras hasta respirando puede uno llegar oh oh respirando claro, respirando respirando sí, claro claro, sí un montón de gente respiró a ver si sentía parece que en silencio respiración está llegando ya está llegando ya está llegando actitudes reprobables en el arte de sexar art extra extra hay un extra hay una actitud extra señora ¿cuál es una actitud reprobable para usted? que se enamoren de una sola bubi y dejen a la otra triste y sola entendemos una sola buba una sola bubi ¿por qué les pasa? ¿por qué? ¿por qué creen que se encarnizan con una y les gusta más una? con una sola ¿con la más chiquita o la más grande? depende por ejemplo hago preguntas depende si son zurdos o diestros o depende si esa es la más grande o la más pequeña o depende de la pose ¿cómo les pasa? es que yo tuve un amante que me besaba sobre todo más la izquierda y ustedes le tienen que decir al amante nunca le pregunté esta tiene celos entonces ya uno como ay esta esta también bueno ahora esta tiene celos y así toda la noche con equidad es la palabra David equidad equidad una oreja a la oreja yo trato de mantener ese balance cuando doy besos los mismos que doy en la izquierda los doy en la derecha los que doy en la espalda los doy en el abdomen equilibrio porque mi signo es libra es un signo de equilibrio hasta en el amor de pura tiradera eso equidad actitudes reprobables en el arte de sexar sigamos hay otro extra otro extra extra reprobables reprobables el tipo no me avisó de su explosión cuando yo le da placer en el sur y veas como quede no se me ha despegado este ojo desde el 1998 es fantasía en la cara y yo hay muchas mujeres que lo disfrutan yo no soy tan fan de eso eso es bueno para las arrugas en los ojos y eso no prefiero prefiero que sea digestivo no perdóname pero ahí si tiene razón por razón tanto carilizo es un buen tratamiento en la piel estás perdiendo el tiempo pero en los ojos que tal me quede ciega cristian no por mucho como una conjuntivita si la gente se limpia la retina si la gente se limpia la retina se limpia los ojos con limón así tratamos de limón no les parece que es incómodo tener algo entre los ojos algo melcochudo ahí pegado entre los ojos o sea siquiera carencita se fue yo no sé que estaría el disparo debe ser doloroso a la córnea hay más que decir yo iba a decir con lo que dijo cristian que era bueno para las arrojas yo con razón hay tanto carilizo cincuentón que raro porque se está acabando el tiempo siga por favor actitudes reprobables en el arte de sexar hay otro extra otro extra que parto Dios mío esto a ver a ver usted señor cuál es la actitud reprobable para mí es reprobable cuando al final me dicen que eran ochenta mil yo siempre pedí fue unas viejas yo creí que eran amigas de usted Pipe ah no 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 esas cobran esas es reprobable si uno no sabe reprobable sí totalmente sí no hay nada que decir sí cuando Pipe ya me viejas pregúntense si son pagando no nunca me ha pasado que me cobren no no que susto ah no 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 para ustedes es muy difícil no o si hay pues yo en fin yo nunca a mí tampoco no señor de los números mejor mejor ya terminar queda una persona en la fila top número uno actitud reprobable en el arte de sexar ar mi señora que pasó que se queden dormidos muy reprobable muy dormidos con unas ganas llegamos de rumbear y pan caen dormidos se exageran con el agua pero si estaba borrachito muy borrachito se le perdona un poquito o con mucho sueño pero dormió en el acto voy para el baño en el acto me pasó una vez creo que yo estaba en el acto si pues no no se foqueó pues no estaba totalmente dormido pero si yo ya veía que estaba cabeceando ahí cabeceando si no que pailas eso si pero cabeceando estaba muy cansado es comenzar si pero es que se van para el baño dos horas y uno viendo el factor X se queda dormido que se va a ser Gracias.